No me vi en un café, estaba enfadado, pregunte por qué Si falta dinero no puedes triunfar, es todo mentira, empezó a gritar Es todo mentira, empezó a gritar Dijo que a un pino iba a subir, y allí de todo poderse reír Calco los gusanos sin poder disfrutar, de todo lo bello sin tener que pagar De todo lo bello sin tener que pagar Entonces, me di cuenta, que él tenía razón, que era la verdad Por eso desde ayer, mi pino fui a buscar El hombre que vi en el café, estaba enfadado, ahora sé por qué Si falta dinero no puedes triunfar, es todo mentira, empezó a gritar Es todo mentira, empezó a gritar La 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 ¡Ah! Todo el día llamando Y no sé si estás Con otro chico hablando Déjalo ya Dime si quieres salir Conmigo a bailar Y si vas a ir con otro No me hagas esperar No me digas ahora Si vas a contestar Que estás comprometida Que otro día será No me digas ahora Todo el día llamando Y no sé si estás Con otro chico hablando Déjalo ya Dime si quieres salir Conmigo a bailar Y si vas a ir con otro No me hagas esperar Nada de andar Pero no sé si eres NO me digas ahora Que te vas a ir con otro No me hagasvas Conmigo a bailar Comigo a bailar